La ceguera. Escrito por Erika Limones. Antonio tiene 70 años de edad. Hace mucho tiempo, poco después de la muerte de su esposa, una enfermedad lo dejó ciego. Algunos dicen que la tristeza lo llevó a perder la vista, aunque él afirma que nada puede ponerlo triste. Su hija Camila, una cocinera de 40 años de edad, se ha dedicado a cuidarlo desde hace bastante tiempo. Aunque tiene un apartamento al otro lado de la ciudad, ella vive con su papá. A pesar de que su padre desea una vida sin responsabilidades para ella, Camila se niega a abandonarlo. Es bueno que te vayas a tu departamento algunos días, dice Antonio. No voy a dejarte solo, responde Camila, un poco enfadada por la insistencia. Estuve solo muchos años, alega Antonio tranquilo. Pero eso era cuando podías ver. Ahora eres ciego, ¿o lo olvidas? Argumenta Camila. A veces lo olvido. Puedo escuchar y olfatear tan bien que no tengo problemas. Objeta Antonio, orgulloso de sí mismo. Lo sé, pero sigue siendo una locura, dice Camila desanimada, tras lo cual toma su cartera de trabajo, besa en la frente a su padre y sale por la puerta. Un buen día, Antonio logra convencer a su adorada hija para que tome unas vacaciones bien merecidas en un pueblo costero a dos horas de su casa. Camila irá a disfrutar dos días de playa con unas amigas. Ella, a pesar de sentirse un poco temerosa de dejar a su padre, acepta que necesita descansar y desconectarse del mundo por un par de días. Hace todos los preparativos y arregla las cosas necesarias para su viaje. Traje de baño, protector solar, toalla de playa, comida, dinero, ropa y otras cosas. Antonio, sentado cerca de ella, la escucha con atención y trata de adivinar qué objetos mete en la maleta. ¿Estás llevando el protector solar? Pregunta Antonio, intrigado. Sí, lo tengo en la mano, responde Camila. Lo sabía, dice Antonio con entusiasmo. ¿Cómo logras hacer eso? Pregunta Camila, entre risas. ¿Es un nuevo don que adquirí? Responde Antonio. ¿Qué tengo ahora en las manos? Pregunta Camila, con una sonrisa de burla, pues tiene sus manos vacías. Seguramente nada. ¿Quieres engañarme? Ambos se ríen. Llegó la tarde y Camila espera su taxi para irse. Antonio la acompaña hasta la entrada de la casa. Ella está nerviosa y no para de darle instrucciones a su padre acerca de todo lo que debe hacer. Recuerda no encender la cocina. Te dejé comida en envases dentro de la nevera, dice Camila, nerviosa, mirando a su padre. Lo sé, responde Antonio con paciencia. No oprimas el botón del microondas más de dos veces. Está programado para que caliente bien con oprimirlo una sola vez. Continuó hablando Camila. Ah, lo sé, hija, contesta Antonio. No dejes nada fuera de lugar. Podrías tropezar, dice Camila. Hija, voy a estar bien y aún mejor cuando deje de escucharte, dice Antonio riendo. Ambos se ríen, Camila. Camila abraza a su padre y se monta en el taxi. Cae la noche. Hace frío, pero todo está tranquilo. Normalmente, los fines de semana algún vecino hace una fiesta o los adolescentes forman escándalos en la comunidad. Pero esta noche es distinta. Hay mucho silencio y parece que será una noche perfecta. Antonio enciende la televisión para escuchar una buena película. Se sirve unos bocadillos y se sienta frente al televisor, como si pudiera verlo. Afuera de la casa, en el jardín, hay un hombre mirando hacia adentro. No está tan cerca, pero desde la ventana se logra ver su figura detrás de unos arbustos. Antonio, que es ciego, no se está dando cuenta de que lo vigilan. La noche sigue avanzando y ahora Antonio escucha algo de música mientras baila torpemente en la sala. El hombre continúa observando desde afuera. Lleva más de una hora mirando a través de la ventana y ha decidido entrar. El misterioso intruso se dirige hacia la parte trasera de la casa y trata de entrar por una pequeña ventana. La rompe cuidadosamente y logra pasar. Antonio se detiene enseguida. A pesar del alto volumen de la música, ha escuchado el ruido de la ventana. Su sentido del oído se ha agudizado cada vez más y es capaz de escuchar casi cualquier cosa. Apaga la música y se acerca lentamente a la parte trasera de la casa. El hombre misterioso, que ahora no escucha la música, se esconde detrás de un mueble. Antonio llega a la misma habitación donde se encuentra el intruso. Él sospecha que algo no está bien. Se detiene en el medio del cuarto y comienza a oler. Respira hondo, tratando de determinar todos los olores posibles hasta identificar alguno que le sea extraño. Tras unos segundos, Antonio logra percibir el perfume del intruso. Antonio sale de la habitación con aparente calma y comienza a idear un plan. Con cuidado, toma un poco de aceite de cocina y lo comienza a esparcir por el suelo, debajo de la escalera. Apaga cada una de las luces que estaban encendidas, incluyendo el televisor. Haciendo mucho ruido, sube por las escaleras, con la intención de que el intruso sepa que está arriba. Seguro quiere las joyas de mi esposa, pensó Antonio. Si sabe que las tengo, debe sospechar que están aquí arriba, en la caja fuerte. Siguió pensando. Antonio guardó su teléfono en el bolsillo de su suéter. Se paró en la punta de las escaleras, justo encima del lugar donde había dejado el aceite. Tomó con mucho cuidado una estatua de madera de un metro y la sostuvo con fuerza y paciencia, hasta que escuchó los pasos del hombre aproximarse. El intruso caminaba cauteloso, mirando de lado a lado. Comenzó a revisar la sala. Entre los cajones, por la librería y detrás del televisor, y en cualquier lugar donde se pudiese guardar una caja fuerte. Iba con mucho cuidado y en total silencio, pero lo que no sabía era que Antonio escuchaba cada paso que daba y sabía el lugar preciso donde estaba parado. Cuando el intruso se acercó al aceite, se resbaló y cayó al suelo. Tras el sonido de la caída, Antonio soltó la estatua de madera y se abalanzó sobre el hombre, fracturándole el tobillo y dejándolo inmovilizado. Luego, Antonio llamó a la policía. Unos minutos después, mientras los oficiales se llevaban al ladrón esposado, solo había un pensamiento que cruzaba por la cabeza de Antonio. ¿Le diré a mi hija? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!